En Tlatelolco descubrieron un templo del que no existen referencias históricas. Está dedicado al dios Mexica del Viento con más de 650 años de antigüedad. En la zona se han recuperado 20 entierros de niños, adultos y animales. También se ha recuperado material cerámico. En marzo pasado se pudo identificar el tesontle del que está hecho y el estuco que aún lo cubre. Una ofrenda con 7 entierros humanos y la de un bebé recién nacido. Así como huesos de aves, también hay obsidiana, espinas de maguey, y en fin, una variedad grande de objetos. Este hallazgo se va a integrar al recorrido de la zona arqueológica de Tlatelolco.